Para comprobar el tiro de la estufa, con el palo, vemos, aquí ya estamos a 10 centímetros de la estufa, a 20 centímetros de la estufa, ya vemos que el tiro es excesivo, bastaría con cerrar un poco el resto de la garganta para que ya no se pierda, si lo hacemos más de abajo, vamos a apreciar mejor como el tiro de esta estufa es realmente excesivo.